¿Qué es la historia de la legislatura de Santa Fe? Es muy importante rescatar la historia de la legislatura de Santa Fe, que es mucho más rica de lo que uno se puede llegar a imaginar. Uno tiene acceso a fuentes que le permiten ver hechos sumamente importantes para la evolución de la historia de la provincia. Es decir, de alguna manera, la actividad legislativa condicionó el desarrollo de la provincia. Por eso es tan importante. Y en este mismo recinto yo tuve la oportunidad de consultar los diarios de sesiones del siglo XIX, manuscritos, y que me los fotocopiaron para consultar. Pero es una investigación que se inició hace mucho tiempo atrás y tuvo distintas etapas hasta el presente. Tuvo distintas etapas. Una en la cual la legislatura se divide en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en tiempo del hiriondismo. Se inició un proceso de modernización en la provincia. Los diputados y senadores acompañan ese crecimiento de Santa Fe. Esa es una etapa también muy interesante, insignada por iniciativas que fueron fundantes. Después, cada etapa significó una incorporación de nuevos elementos. Y a medida que el gobierno fue más democrático, hubo una representación más popular dentro de la Cámara. Y también se nota que hay una mejor representatividad. En el siglo XIX, por ejemplo, era muy difícil venir a la ciudad de Santa Fe, aunque les parezca mentira, venir de Rosario hasta Santa Fe era un desafío enorme. Se tardaban semanas para poder llegar. Entonces, el tema era qué hacíamos con los legisladores que venían a la ciudad capital y que tenían que prácticamente dejar su ciudad para radicarse en la ciudad de Santa Fe. Entonces, eran tiempos en el siglo XIX bastante difíciles en ese sentido. Anécdotas como esa, hay un montón que también nos reflejan la evolución que experimentó. Indudablemente que estamos en una etapa sumamente beneficiosa. Y yo lo que invito, justamente a través de este libro, es poder conocer a los legisladores, no sólo del departamento donde uno está. El libro, en la segunda parte, es una nomenclatura. O sea, hay un nomenclador muy intenso de diputados y senadores en todos los periodos de la legislatura. Entonces, si uno es de una determinada ciudad o de un determinado departamento, puede llegar a localizar cuál es su legislador y al mismo tiempo hacer una investigación más específica sobre lo que pudo haber hecho, cuál fue la iniciativa que redundó a favor de su departamento.